En este 22 de abril, fíjese bien, el gigante del internet, Google, está celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra con cinco Doodles. Usted reconoce esta banderilla que pone siempre en los días especiales del buscador de Google y lo hace con cinco animales en diferentes escenarios que ilustran la biodiversidad de nuestro planeta. Se trata de un oso de pie en el polo, un zorro caminando por el bosque también, que acabamos de ver, un elefante en un atardecer africano, una tortuga en el desierto y un pulpo en el fondo del mar. A diferencia de otros Doodles, este no es interactivo, pero las imágenes se invitan a que reflexionemos un poco sobre la belleza de nuestra tierra y sobre cómo estamos cuidándola. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!